En la sienica morada de las cumbres del Edén, donde toda voz se ensalza al autor de todo bien, el pesar recordaremos y la triste nublazón, tantas luchas del Espíritu con el débil corazón. Si allí será gratísimo conocer y alabar al pastor fiel y benéfico que nos ayudó a llegar, corazón de veras plenas, días que anduvimos ya, poseyendo las riquezas que Jesús nos guarda ya la memoria de tenéis. El pretérito dolor del camino largo a este río con sus luchas su temor. Si allí será gratísimo conocer y alabar al pastor fiel y benéfico que nos ayudó a llegar, la bondad con que nos mira, sin cansarse cuando ve poco fruto en nuestra vida y tan débil nuestra fe, nos acordaremos de ella en aquel dichoso dar. Si allí será gratísimo conocer y alabar al pastor fiel y benéfico que nos ayudó a llegar. Gracias. 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 Gracias.